Ya veíamos en lo que se llama un avance de la información, la imagen, estimados televidentes, señora, señor. Vean al hombre cruzando ya una parte de la calzada de la ruta en Ciudad de Itagua. Y aquí intenta el cruce y un vehículo que pasa por la derecha violentamente en viste contra el mismo. Y vean ustedes a dónde va a parar desde ese cruce. Aquí vamos de nuevo, Elvio, contando los detalles de lo que lamentablemente ocurrió y qué es lo que se dice. Bueno, que posiblemente haya impedido que la conductora del vehículo que lo atropelló no haya podido evitar este trágico accidente. Elvio. Sí, Oscar. Lo que estamos viendo es lo que le ocurrió al señor Leónidas Almeida, de 55 años. Vemos que logra pasar sin problemas el primer carril. Pero en el segundo, aprovecha que el vehículo que viene de ese lado frena para girar, pero no logra divisar el vehículo que viene al otro lado. Y ese es el que viene a una velocidad que fue suficiente para chocarlo, para mandarlo y darlo varias vueltas en el aire, tirarlo a varios metros de allí y que le impidiera sobre todo frenar a tiempo. Se lo llevó puesto, se lo auxilió al señor Leónidas hasta un centro asistencial. Tremendo. Después, sí. La verdad que allí se ve cómo quedó, prácticamente ya sin signo de vida. Uno ya comienza a entender un dato que Televidente y todos nosotros podemos ver, el problema del giro a la izquierda en las rutas de alto tráfico. Porque fue eso lo que le impidió ver, tener la visibilidad y el cálculo suficiente para cruzar enteramente. Correcto. Habría que ver si eso está permitido en ese tramo de la ruta, Oscar. Ahí está. Acá el vehículo va a cruzar, giro a la izquierda, que por lo que veo es permitido. Pero ni siquiera eso, porque el vehículo en realidad, el que dobla a la izquierda, viene mucho después. Pero supongo yo que él vio algún señalero, ¿cierto? Entonces a ti no va a cruzar. Bueno, pero son detalles técnicos que seguramente van a investigar, ¿verdad? Imaginamos que sí, porque intervino la fiscalía, se le detuvo durante algunas horas a la mujer. Es una conductora de 32 años la responsable. El vehículo fue incautado también por ese lapso de tiempo, pero informaron después que fue liberada. Va a responder en libertad por esta investigación. Sí. Otro punto. Ahora estamos notando, y los compañeros me hacen notar, ¿ven la franja peatonal del otro lado? Pero precisamente esa franja peatonal se supone que se instala ahí porque el giro a la izquierda está permitido. Sí, lo que no se ve en esta toma del video, y desconocemos allí cómo es la situación en el lugar, no vemos un semáforo que habilite. No sabemos si tienen que esperar que se les dé la oportunidad de que no haya circulación. Lo que vemos, sí, del otro lado, son vehículos detenidos y todo aquello que quieren girar a la izquierda lo hacen sin problemas. Lo que no se ve acá, en esta toma al menos, en esta cámara, es el semáforo que le da esa autorización para girar. Y efectivamente, del otro lado es en el que está la franja, justamente para evitar estas cosas, que los vehículos que van a girar a la izquierda le impiden la visualización a aquellas personas que cruzan por ese lado. De hecho, hablando crudamente, no se tiene que hacer de ese lado. Pero evidentemente hay semáforo, porque véase, del lado derecho de la calzada, en el otro sentido, ni un solo vehículo está cruzando. Sí. Bueno, yo... Es lo que acotábamos, sí, sí, sí. Sí, señor. Lo que dice la familia del fallecido es que después de haber sido detenida y haber sido liberada, en todo ese lapso, la mujer no se puso en comunicación, en contacto con los familiares en ningún momento, para ponerse a disposición. Hay gente que necesita que se esté pendiente, que necesita la familia. Y también reclaman... Seguro. ...aseguran que la ambulancia que socorrió al señor Leónidas tardó bastante para hacerlo llegar a un centro asistencial. Y se perdieron minutos valiosos para tratar de hacer algo más. Bueno, se van a quedar con esa inquietud los familiares. Pero es bueno escuchar a la señorita Sandra Almeida, que es la hija del señor Leónidas. Claro que sí, sí. Y según nos informan a él, los que vieron, ¿verdad?, que se quedó pero tarde a auxiliarle. Según dicen que la acompañó, es lo único que sabemos, que la acompañó al hospital, pero parece que muy tarde se le levantó a mi papá de ahí. Estaba atendido mucho tiempo ahí en el suelo. Y luego tarde a la ambulancia a socorrerle. Sí. Según los vendedores de ahí, dicen que estuvo más de media hora atendido en el suelo.